Bienvenidos a esta segunda entrega de estos capítulos de preguntas y respuestas al equipo de reconocidos. En este capítulo tendremos a Miriam Castañeda, que representa a Lara. Bueno, la primera pregunta es si tu personaje y tú tenéis algo en común. No, porque ella es como más antisocial y yo no me siento así, ¿sabes? Me da igual todo. Soy independiente. Es que no me gusta depender de nadie, pues. No sé. Pues Miriam, Miriam, no se parecen absolutamente nada, amigos. Vale, si no hubieses que interpretar a Lara, ¿quién te gustaría haber interpretado? A nadie. Porque es que es muy difícil ponerse en el lugar del otro. En plan, por ejemplo, Bruno y Álvaro, yo no podría hacer en plan el papel que ellos, ¿sabes? O hacer de mala, como... ¿Cómo se llamaba? Era así. Muy bien. Qué bien estás quedando, Miriam. Pedro, ¿sabes? Pues eso. Vale, entonces tú solo representarías a Lara. Si te llamamos para otro personaje, no quieres. No, yo solo quiero hacer de Lara. A veces intentaría, ¿sabes? Pero... Pero no pasa nada, lo haces muy bien, cariño. Así que... Una pregunta que se ha repetido 1.400-500 veces y es si te costó mucho pegarle la hostia a Pedro. No, es... No sé. Si dijeses de, en plan, darle un pico a alguien, pues sí, pero una hostia. Si lo requería el papel, había que hacerlo. Había que hacerlo. Si lo requería, es lo que dice el papel. Y si fue de verdad. Si fue real. La... Preguntárselo a él. ¿Te costó adaptarte al ritmo de rodaje? O sea, para el ecosistema de estar en un rodaje. Al principio sí, pero luego ya... Como una costumbre. No es... O sea, no es normal, en plan. El ritmo de rodaje que llevamos tampoco es muy estresante, pero tampoco es muy relajado. También te lo quiero decir. Que no es estar sentados en una silla. Pero, vale. Seguimos. ¿Estás a gusto? Sí. ¿En lo que es el rodaje? ¿Con la dirección y todo eso? ¿O te parece muy dura? ¿Qué va? ¿Qué va? Le conocí a su rapilla. Vale. Lo siguiente, si tienes algo que explicar. Así. Yo qué sé. ¿Te apetece explicar algo? No. No le apetece explicar nada. Una chica de pocas palabras. Sí. Puedes explicar, por ejemplo, que nos sigan en YouTube. ¿No? Ah, pues mira eso. Ya tardáis. Que os suscribáis y que le deis a la campanita y le deis a Me Gusta. Y que os veáis a Instagram y también nos sigáis. Que subimos muchas cosas. Luego no nos enteran de lo que pasa. Y luego tenéis que preguntarle a vuestros amigos que nos siguen. Eso está mal. Vale. Y luego vamos a pasar a la sección del tema random. Vale. En el tema random. Yo le expongo un tema a la señorita Miriam Castañeda. Y ya tiene que hablar sobre este tema que yo le voy a proponer. El tema de hoy es películas, literatura y videojuegos. Vamos a ver. ¿Eres de pelis? Poco. Pero sí que veo pelis. ¿Eres más de series o de películas? Últimamente de series, pero... De normal. Antes era pelis, pero ya pasó. Ya, a mí me gustan también más las series. Como que te lo rellenan más. Es como más chisa. ¿Y cuál es la última serie que has visto? Toy Boy. Tía. ¿Reconocidos? Eso. Hombre, haciendo propaganda. Como se pueda. Aquí hay que meterlo así, así. Con calcador hay que meter reconocidos aquí. Bueno, si no la habéis visto, está en nuestro canal de YouTube. Bajáis un poquito y está la playlist. Se llama playlist, ¿no? Sí. La playlist está con los cinco capitulitos. Muy cortos y los veis enseguida. Y sale esta bella señora. ¿Qué queréis más? Vale. Y literatura. ¿Eres de libros? Poquito, pero sí que leído. El último libro que te has leído, ¿cuál es? After. Muy bien. A mí no me gusta. Ahora va a venir aquí todo el mundo a hatearme. En plan, no me gusta After. Hate, hate. Háganme dislike. Bueno, da ahí. Y de videojuegos, ¿te gustan los videojuegos? Sí. ¿A qué videojuegos juegas? ¿Cuánto juego? Al Call of Duty. Ay, a mí se me da de mal. No puedo. Pero yo en el móvil, ¿eh? A ver. Si juego en el ordenador, me machacan viva, ¿sabes? Y yo en la play, que no me da tiempo. O sea, yo lo veo, no me da tiempo a reaccionar. Le disparo a la pierna y pierdo siempre. Imposible, imposible. Pero bueno, no pasa nada. Yo me juego más al pachís. Así que me da tiempo a reaccionar. Ah, bueno, el pachís sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me da tiempo. Vale. Ahora vamos a pasar a lo último. de esta señora reunión. Vamos a hacerle una pregunta a Miriam sobre su personaje en la serie. Para saber si ha visto la serie realmente y si se acuerda de lo que ha hecho, básicamente. Hombre. Y la pregunta es, cuando Lara está explicando, sí, o sea, está explicando la agresión, ¿qué te pregunta Norma que le molesta a Álvaro? O sea, que no es que le moleste, sino que como que le responde, en plan, eso no está bien, tía. ¿Me habéis cambiado la pregunta? Hombre. A ver, es que sí que lo sabes, hombre. Cuando estáis en tu casa, en el sofá, está Álvaro, Norma y tú, y tú le estás explicando lo que te hizo David. Vale, pues a Norma le molesta que, en plan, Álvaro dijese que, ¿por qué no reaccionaba? En plan, ¿por qué le daba igual? Y ella dice que, en plan, ella está... Álvaro, cariño. En plan, Norma te pregunta una cosa, que Álvaro dice, ¿en serio no puedes pensar en otra cosa? Justo dice eso en el papel. Que si tenía una cerveza. Bien. Pero muy bien, lo de Norma también te lo sabías, muy bien. Así me gusta, viendo la serie. Bueno, y yo creo que hasta aquí ya podemos dejar este Preguntas y Respuestas. Muchas gracias por estar aquí, Miriam, cariño. Y a vosotros, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, y muchas gracias por ver el vídeo, y hasta luego. ¡Suscríbete!